Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Guillermo Sionico, yo soy instructor trainer SDTD de Dive House Argentina. Vamos a estar viendo unos vídeos de nuestros alumnos de Rescue Diver y también con mi participación, donde vamos a ir explicando estas habilidades para un repaso de todo aquel buzo que ya hizo un curso de rescate y también para los buceadores que no, para que puedan tener una mayor seguridad en su buceo. Para todos los que quieran y les guste también pueden venir a hacer el curso con nosotros y si les gusta el vídeo acuérdense de dar un like. Bueno, vamos ahora a ver esos vídeos y espero que les guste. Bueno, vamos a acercarnos a la persona que está cansada flotando en el agua, le hablamos para que nos escuche y le preguntamos cómo está, nos dice que no se siente muy bien, cansado. Podemos sacarle la máscara para que respire mejor o podemos dejársela, todo depende también cómo está el agua, si está muy picado conviene que siga con la máscara y vamos a empezar a arrastrarlo desde el grifo, agarrándolo de la válvula, lo vamos llevando, es una forma rápida de llevar, hay que hablarle para que la persona sepa que lo estamos llevando arrastrando sin y no sabe quién es. Así que esa es una técnica, vamos a ver otra a continuación. Bueno, en esta técnica lo llevamos arrastrándolo de las aletas, nos permite ir más rápido. Bueno, aquí el buzo tiene un calambre, el auxiliador o compañero en este caso lo va a ayudar, va a hacer palanca en el pie para tratar de sacarle el calambre. Vamos a ver ahora la técnica un poco mejor. Bueno, acá vemos cómo se sujeta bien desde abajo de la pantorrilla con una mano y con la otra se se palanca sobre el pie, tratando de tensar el músculo de forma de sacar el calambre. Bueno, en este caso vamos a ver un buzo que está agitado, que le está faltando el aire, está nervioso, entonces hay que tratar de calmarlo y darle aire. Una vez que está en control, le hacemos la seña que respire lento, que se tranquilice. Entonces, una vez que está bajo control, vamos a empezar a ayudarlo a ascender. Hacemos la seña de ascender, le vamos a manejar el power, la manguera de inflado o desinflado. Manejamos también el nuestro, para no soplarnos, y empezamos a subir, de forma tal de llevarlo hasta la superficie. Bueno, en este caso nos estamos acercando, la persona tiene el mismo problema, está agitada, tiene problema de respiración. Le vamos a dar al regulador, verificar que el regulador tenga la bigotera hacia abajo, fíjense que se equivoca y se lo corrige la víctima. Entonces, una vez que le damos el regulador correctamente, tratamos de calmarlo, que empiece a regular la respiración, y vamos a tratar de llevarlo a superficie. Entonces, ahora va a empezar a subir, o intentar subirlo, vamos a ver otro problema que puede pasar. Es que no, lo trata de levantar, pero no puede vencer la inercia. En este caso, uno de los detalles es, es que al manejar el power, si vemos que no, no podemos ascender, pataleamos, pataleamos, no ascender, no asciende, inflar un poco el chaleco, hasta que logremos vencer la inercia, y el buzo empieza a subir. Fíjense cómo va levantando todo el fondo, pataleando el rescatador, y no lo puede sacar del agua, no lo puede sacar del fondo, va dejando todo una, como verán ahora, una marca, una nube. Bueno, acá tenemos al buzo con problemas de falta de aire, está bastante más agresivo, hay que tener cuidado de que no te saque el regulador de la boca, con lo cual hay que tratar de controlarlo, tratar de que se tranquilice, que vuelva a su ritmo respiratorio, y bueno, una vez que más o menos conseguimos, ahí puede, pasa que se desespera y quiere salir a superficie, hay que frenarlo para evitar que si pueda llegar a tener una subredistensión pulmonar, hay que llevarlo en forma lenta a la superficie, y empezamos a subir y a llevarlo. En el caso de que no lo podemos retener, lo dejamos que suba para que no sea el caso que seamos los dos las víctimas, pero siempre hay que intentar tratar de frenar su ascenso, y que suba en forma controlada, respetando la velocidad máxima de acceso. Bueno, empezamos a subirlo, y en el último tramo vamos a ver que se sopla. Bueno, acá hay un buzo que está haciendo señales, tiene problemas de flotabilidad, nos vamos acercando y vamos evaluando cómo va a ser la forma de acercarse, fíjense que el buzo tiene problemas de flotabilidad, se hunde, trata de salir a superficie, tenemos que tener cuidado que esta persona en pánico no se nos suba y nos pueda lastimar o golpear, entonces vamos a tratar de ir por atrás, por abajo y por atrás, cuidado con las rodillas y las patadas. Vamos a subir de atrás y vamos a tratar de agarrarlo o sostenerlo del grifo. Tiramos hacia nosotros para lograr enderezarlo y sacar la superficie, bien, vamos a inflar su chaleco y vamos a ir llevándolo a medida que inflo bien el chaleco para que flote. Puede ser necesario sacar el lastre, puede ser que no. Si flota común, en forma normal, podemos seguir llevándolo, arrastrándolo. La persona, después de tanto esfuerzo, lo más normal es que quede agotada y al ver que realmente flota, se calme y lo podemos llevar en forma más tranquila. Lo vamos acercando a la embarcación, siempre hay que mirar hacia atrás de no golpearse con nada y bueno, lo vamos llevando y le vamos hablando para que se tranquilice, vemos que esté consciente, que responda por lo menos a nuestras preguntas o lo que le estamos diciendo. Con lo cual podemos asegurar que está bajo dominio o control de su persona. Bueno, seguimos acercándonos a la embarcación y vamos a pedir ayuda cuando lleguemos a la embarcación para que nos ayuden a sacarlo. Bueno, ahora vamos a ver las habilidades de buzo inconsciente. Primero estamos con buzo inconsciente en el fondo, nos acercamos despacio, de frente, vamos a acercarnos de forma que si está distraído no asustarlo, lo vamos a tocar despacio, de frente, vemos que no reacciona, por lo tanto vamos a empezar a tratar de sacarlo del fondo. Agarramos del grifo el tanque para dominar al buzo, tiramos hacia nosotros para poder comenzar con el ascenso con el buzo. Con la mano derecha hiperventilamos la cara del buzo para que pueda exhalar si está inconsciente sin problemas. Trato de ver si reacciona tocándole la cara o haciendo señas a ver si me ve, sigue inconsciente. Empiezo a manejar la manguera de inflado de la víctima. Nunca hay que salir soplados, así que empiezo a desinflar el chaleco de la víctima, ahora desinflo el mío. Sigo ascendiendo. Siempre en forma controlada. Ahora voy a inflar bien el chaleco de la víctima para que flote sin problema. Puede ser necesario tener que sacar el lastre, si es que no está flotando lo suficiente y la cara puede hundirse bajo el agua. Ahora voy a evaluar si respira, si está consciente. Si no respira, no está consciente. Voy a dar dos insuflaciones y voy a pedir auxilio a la embarcación, hacer señas de que hay un problema. Ahora empiezo a acercarme hacia la embarcación. Voy a orientarlo hacia la embarcación a la víctima y manteniendo las insuflaciones una cada cinco segundos. Siempre que hago eso, pinzo la nariz e hiperextiendo, descendiendo la cabeza del buzo para hiperextender. Y bueno, ahí terminó la habilidad. Ahora vamos a hacer buzo inconsciente en superficie. De lo mismo me acerco. Veo a ver si está consciente o no. Ahí estoy llamando atención, pidiendo ayuda a la embarcación. Doy insuflaciones y empiezo a hacer, a llevar a la persona hacia la embarcación. Hay que apurarse porque no podemos hacer RCP en el agua y si está con paro respiratorio va a ser fundamental el RCP. Nuestra escuela es Dye House, instructor trainer Guillermo Sionico. Y seguimos con las insuflaciones y avanzando hacia la embarcación. Le hacemos señales a ver si está consciente o no. Vemos que no está consciente. Lo vamos a tratar de ir levantando. Con la mano derecha estiramos la mandíbula para que pueda ventilar más fácil. Mantenemos la mano siempre estirando la mandíbula para que tenga la vía aérea abierta. Vamos a manejar su chaleco y empezamos a tratar de subirlo. Ahora vamos a ver un poco el tema de las insuflaciones. Vemos si respira, no respira. Dos insuflaciones para empezar. Con la mano izquierda hundo la cabeza un poco para hiperextender al buzo. Siempre hay que cuidarse de que el agua no pueda entrar, es decir, no se sumerja lo suficiente el buzo y puede entrar el agua en la cara. Así que es importante eso. Siempre hiperextender antes de hacer las insuflaciones. Orientarse hacia dónde está la embarcación. Pedir auxilio y para lograr flotabilidad ver si hace falta sacar el lastre o no. Bueno, estos son los videos que hicimos. Agradecemos a los buzos Carlos Rady y Gustavo Rayo del curso de Resquio. Esperamos que les haya gustado y que sirva para recordar algunas técnicas o mejorar otras. Pero bueno, si les gustó, ya saben, pueden asociarse a nuestro canal y hacer un link. Bueno, desde ya, muchas gracias y los esperamos en Dye House, nuestra escuela de buceo. Hasta luego.